Bueno, por último vamos a explicar el uso de archivos OEJ dentro de nuestros proyectos tridimensionales. Es importante incluir algunos objetos ya prediseñados, ya que el processing solo permite utilizar lo que hace la esfera y el cubo. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos diseñar un tridimensional que tiene varios objetos y nosotros podemos incluir algunos que ya están prediseñados? Si quisiéramos agregar algunos objetos nuevos o algunos objetos que nos encontremos por ahí en internet, podemos ponerle aquí un J3 y hay muchas páginas donde te regalan ya algunos modelos definidos. Yo creo que bajé algunos de esta página. Uno modem es el ejemplo. Y pueden observar que tenemos allí una lista considerable de estos objetos. Entonces, una vez que bajaron sus modelos tridimensionales, lo único que hay que hacer es ir a la carpeta de processing, guardar un sketch y guardar los archivos. Realmente lo único que vamos a hacer es que nada más se va a leer el OEJ, el archivo OEJ que es el que vamos a mandar a llamar. Para mi gusto no es muy considerable que se utilice el nombre del archivo en espacio, pero en esta ocasión lo dejé así por muchísima rapidez. Bueno, regresando otra vez a la codificación, podemos ver que para nosotros puede importar un objeto, un modelo tridimensional, ya hecho en algún programa como el Blender o como el Studio, entre otros. Entonces, tenemos que utilizar una clases. En las versiones, creo yo que actualmente las versiones nuevas de Processing ya traen la librería por default. Ya no tendríamos que agregar otra librería para leer archivos OEJ, por lo que los invito a que hagan esta programación de manera directa. Y si ya no funciona, o por algo que no funciona, o por alguna librería, pues lo único que hay que hacer es venir aquí a Sketch, ir a importar librerías, añadir librerías, e irnos aquí directamente a la parte de 3D. Y vamos, y bajar el logo de Rotaloader, que es el 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 que generalmente se utiliza para programar. Yo lo bajé porque pensé que si lo iba a utilizar, pero para procesar que ya nativamente, las nuevas versiones de Processing ya lo trae. Bueno, lo único que hay que hacer es crear un objeto, p-shape, y leer el archivo con lo ad-shape. El archivo VJ, ubicado o ubicado en alguna carpeta, y más adelante, utilizarlo. ¿Sí? Utilizarlo, este... Aquí lo que estamos haciendo posiblemente es ubicar el tamaño, tiene por ahí algunos tamaños. Pueden consultar la referencia del lenguaje, aquí en Processing References, y pueden buscar la información necesaria para tener más o menos el comando que estamos entendiendo. ¿Qué son estos parámetros que tenemos aquí extra con la función? Así que ya es un poco de tal investigación. Los voy a encargar. Lo que estamos haciendo aquí es una correlación y una rotación de este objeto. Y no estoy utilizando ahorita la cámara, ni mucho menos. Entonces, de una vez les explico que este código que ven aquí, tenemos una variable de X a unos 30. Colocé el frame rate a 20. ¿Por qué tengo este comando aquí? Bueno, hay que recordar que Processing está dibujando, y dibujando, y dibujando. Y, generalmente, el frame rate es el que te marca el número de impresiones o el número de imágenes que se ven en la pantalla por segundo. Entonces, yo lo reduje, por default, está a 30. Si no lo, pero lo puedes estipular un poquito más lento con frame rate. Y ya, con eso es un preámbulo para hablar un poquito de que puedes crear un video generando todas las imágenes y después editármelo por ahí. Bueno. Pero si ya sería el tema de la unidad 5. En nuestro punto tridimensional, yo puse un background 0. Encendimos las luces en general. Tras la D a X. Porque vamos a usar el ciclo repetitivo para mover el objeto tridimensional. Y también lo vamos a ubicar a la mitad de la pantalla. Utilizó un Rotate en X para ir moviendo el objeto. Ya lo, ya lo, ya lo graficamos. Y utilizamos aquí un IF. Este, bueno. Incrementamos el valor de X para que se vaya moviendo píxel por píxel. Utilizamos un IF para saber si ya nos acabamos los píxeles de la pantalla. Y regresar su valor a menos 30 para crear un efecto ámbito. Vamos a correrlo. Y aquí está. Voy a hacer un poquito más. Aquí está nuestra lamparita. Va a llegar hasta el final. Y luego vuelve a aparecer. En la izquierda como si hubiera dado la vuelta. Me viene caminando, caminando. Ok. Bueno. Entonces espero que con este video se haya entendido que es lo que vamos a utilizar para nuestro proyecto de la próxima semana. Vamos a ver. Vamos a ver.